Donald Trump ha recibido los votos necesarios de los 2.500 delegados reunidos en Milwaukee para la Convención Nacional Republicana, con lo que tiene garantizada su elección como candidato al Partido Republicano para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Además, el expresidente estadounidense ha anunciado también que el senador por Ohio, James David Baines, será su candidato a vicepresidente para estas elecciones. Así lo ha anunciado Trump a través de la red social Truth. El Partido Republicano comienza hasta elunes en Milwaukee una convención nacional pocas horas después del intento de asesinato contra el expresidente.